Hola, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron el título, hablaremos de una nueva recompensa que llegaría a Fortnite justo el día de hoy, chicos. Una recompensa que podemos conseguir justo cuando estén viendo este vídeo o tal vez dentro de unas horas. Les recomiendo que se queden hasta el final para que se enteren de toda la información, ya que no sé a qué hora exactamente subiré este vídeo. Pero sí veremos cómo conseguir una recompensa que no se trata de un cómic, o sea, no tenemos que comprar nada para aceptar la promoción y nada por el estilo. No, es una recompensa que podemos conseguir totalmente gratis solamente con entrar en Fortnite. Entonces, chicos, queden hasta el final del vídeo para enterarse de todo. Les tengo aquí una partida, básicamente, pues para un poco de relleno, para que se vea la pantalla, panas. Y también para aprovechar, chicos, de avisarles que, obviamente, utilicen mi código EVAX en la tienda de Fortnite. Te van a la tienda de objetos de Fortnite, chicos, a la parte de apoyo a un creador abajo en la esquina. Y recuerden utilizar mi código EVAX y darle en aceptar. Muchísimas gracias, de verdad, panas, a todos los que utilizan mi código. Se agradece un montón cualquier compra que realices con el código, si no realizas ninguna compra. Y, por supuesto, si haces alguna compra, puedes mandarme una foto o un vídeo por Instagram o por Twitter utilizando mi código para ganarte tu saludito. ¿Ok? Por Twitter, arrobaSoyEiva07 y por Instagram, arrobaEiva07. ¿Ok? Vamos con los saludos de este vídeo. Un saludito para Luis Ángel Canul. Muchas gracias, crack. Saluditos, pana. Un saludito para OmarSR. También saluditos, crack. Y, por último, un saludito para SuperZ o ChaosXF. Saluditos, pana. Gracias por utilizar mi código. Y, la verdad, estoy en Fortnite, chicos, pero voy a salirme porque, la verdad, no necesito estar aquí en Fortnite. O sea, en la partida como tal, no necesito estar para poder conseguir la recompensa. Es una recompensa, chicos, que podemos conseguir muy, muy, muy facilito. Y estoy grabando este vídeo porque no sé si exactamente al momento que salga esta recompensa voy a estar aquí para grabarlo. Entonces, chicos, es muy fácil, ¿ok? Lo que ustedes tienen que hacer es meterse en Fortnite, así. Como están, como estoy ahora mismo, en el lobby, ¿ok? En el lobby. Por cierto, chicos, miren los pagos que tengo, ¿eh? ¿Quieren sorteos? Comenten banana a todo el mundo y dejen su like. Y si veo mucha gente comentando banana, vamos a sortear skins por aquí, por YouTube, ¿ok? Porque siempre ando saliendo por YouTube. Pero, en fin, chicos. Lo que tienen que hacer, que últimamente parezco youtuber clivicero. Lo que tienen que hacer, gente, es simplemente meterse aquí en los modos de juego y seleccionar, por aquí, chicos, el modo de juego que se llame Cortos de Fortnite. Cortos de Fortnite o Cortos de Pesadilla. Ustedes deberían darle aquí en Cambiarle Modo de Juegos y en la parte donde dice No he jugado hace poco, porque obviamente eso es lo que hemos jugado. Sino en la parte de tendencia más populares o directamente en una parte que salga aquí de destacados debería salirnos, pues, este modo llamado Cortos de Pesadilla, ¿ok? Fíjense, chicos, no me lo estoy inventando. Aquí tengo la página oficial de Fortnite que les voy a dejar en línea en la descripción. Y es que, chicos, esta recompensa se va a estar disponible a partir del 29 de octubre a las 00, o sea, a la medianoche. Apenas empezando el día del 29 de octubre en España y a las 6 de la tarde hora Venezuela. Estoy grabando esto unas horas antes, ¿ok? Y va a estar disponible hasta el 1 de noviembre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, muy sencillo, para... Buscamos, como les dije, aquí... Ok, déjenme que quite esto del código que se pone automático. Buscamos aquí, chicos, en los mods de juego lo de Cortos de Pesadilla, Cortos de Fortnite, como les salga, chicos. Guíense más o menos por este tipo de arte, esta imagen. Así, más o menos, les debería salir alguna imagen como esta o así. Y, básicamente, por entrar en el programa de Cortos y permanecer 30 minutos en esta cola. O sea, en esta partida. Los van a mandar como una cola, como un teatro, con varias salas donde podemos disfrutar de estos cortos. Como que es cortos animados y así. Pues, si a ustedes les interesa, pueden disfrutarlo. Pero lo importante es quedarse dentro de este modo por un total de 30 minutos, ¿ok? 30 minutos en el teatro de Cortos de Pesadilla. Y recibiremos totalmente gratis esta recompensa que es el graffiti. Pues, la verdad, no está tan mal el graffiti. Tampoco está tan bien. No es la mejor recompensa. Pero creo que es una recompensa gratis. Bueno, no creo que es una recompensa. Es una recompensa gratis. Y creo que por eso, pues, hay que agradecerle a Fortnite e intentar conseguirla, chicos. Es muy fácil. Solamente métanse en el modo de juego por 30 minutos y listo. Les espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Si tienen alguna duda, denle a los comentarios. Y con gusto, pues, trataré de resolvérselas. Recuerden suscribirse, utilizar mi código. Y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.